Las corridas de toros son malas porque duelen, porque provocan sufrimiento. Por eso es mala la tauromaquia. Solo por eso, y yo me atrevería a decir, nada más que por eso, ni más ni menos que por eso. Tras aprobar ayer el Parlamento catalán la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, el debate ya ha llegado al país vasco. La Asociación para un Trato Ético con los Animales, Atea, ha iniciado el proceso para conseguir que el Parlamento vasco haga lo mismo que el catalán. No sabemos cuánto va a durar esto. Quizá dure años, décadas o meses, porque estas cosas, se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Pero nuestro único propósito es que dure lo menos posible. Nosotros hacemos de elemento catalizador en este fenómeno. Pero que esto acabará no tenemos ninguna duda. Atea se ha marcado varios pasos para conseguirlo. El primero de ellos, y más fácil a priori, se centra en la ley que regula el trato de los animales. Aprovechando que el Gobierno vasco está en trámites para reformarla, Atea va a pedir que se elimine la excepción que permite las corridas de toros. Una de las cinco excepciones que hay, la que aparece subrayada en verde, son los toros. Únicamente lo que tiene que hacer el Gobierno vasco es estirpar esta definición, que es lo que va a suceder en Cataluña, por cierto, porque en Cataluña ya les adelantó que no va a haber ni un solo documento donde aparezca el término prohibición. Lo único que van a hacer es modificar su última ley de protección animal de 2003 y van a quitar estas dos palabras. Lo van a quitar del apartado de excepciones. Eso es lo que va a pasar en Cataluña, ni más ni menos. Y es lo que proponemos al Gobierno vasco que haga. Atea se han marcado otras movilizaciones para conseguir la provisión de las corridas. Durante la Astenagusía en Bilbao recogerán de forma simbólica firmas para abolir los toros. Estas firmas después serán entregadas al Parlamento vasco. También el día 22 de septiembre se celebrará en San Sebastián una jornada en la que participará Ana Mula, portavoz de Pro o el colectivo que inició el proceso para abolir las corridas en Cataluña. Por último, a partir de otoño, Atea quiere reunirse con los 75 parlamentarios vascos para tratar el tema de la prohibición. Respecto a los motivos para pedir la abolición de los toros, Atea quiere dejar claro que no lo pide por razones políticas o culturales, sino porque desde hace 25 años consideran que cualquier sufrimiento es igual para todos, sean personas o animales. El sufrimiento es igual para todos, exactamente igual. Una corrida de toros no es ni mejor ni peor que un acto de violencia doméstica.